Música Se ha publicado la tercera edición del libro de Jesús Mosterín Epistemología y Racionalidad Esta es la publicación del Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 376 páginas con algunas fotografías Contiene las lecciones que impartió Mosterín en un curso internacional organizado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en 1997 con las intervenciones de distinguidos panelistas y las correspondientes discusiones que se suscitaron Mosterín a quien yo entrevisté como recordarán los seguidores fieles de la función de la palabra yo entrevisté a Mosterín el año recién pasado Mosterín es un científico y filósofo español de reconocida trayectoria y autor de muchas publicaciones siempre es interesante leer a Mosterín no sólo por sus aciertos que son muchos sino también por los errores que comete que no son pocos sin embargo más son sus aciertos lo cual en nuestro tiempo no es lo sólito sino lo insólito porque en nuestro tiempo pues desgraciadamente la incultura reina soberana hablando del cerebro Mosterín en la página 36 dice lo siguiente nuestro cerebro no es una estructura unitaria diseñada por un ingeniero sino el resultado chapucero de la evolución biológica en la cual estructuras anteriores que tenían los reptiles han sido rediseñadas para hacer otras cosas y han permanecido ahí nosotros pensamos que nuestro cerebro es un procesador de información pero no sabemos muy bien cómo funciona sólo una parte minúscula de este procesamiento se realiza a nivel consciente bueno vean a lo que Mosterín se refiere aunque no lo dice creo que no lo dice porque supone infundadamente que el auditorio no me refiero a los panelistas el auditorio lo conocía suficientemente yo creo que eso eso no fue el caso pero en fin a lo que Mosterín se refiere es al cerebro trino y uno ni más ni menos como la Santísima Trinidad tres personas divinas y una sola y única esencia igual acá tres cerebros distintos constitutivos de un solo cerebro ese es nuestro cerebro el cerebro reptiliano o palioencéfalo el cerebro emocional o sistema límbico y el neocórtex de estas tres formaciones la más reciente es la última el neocórtex y las otras son antiquísimas tienen 200 millones de años o más entonces por eso dice Mosterín que este es un rediseño donde se han juntado estructuras de una data muy disímil y entonces los resultados pues no son los óptimos en la página 51 Mosterín dice nuestro cerebro es el resultado chapucero de la juxtaposición de sistemas distintos de procesamiento de información sistemas surgidos en épocas diferentes para resolver problemas dispares a veces parece una empresa mala avenida donde distintos comités toman decisiones opuestas lo que puede conducir a la parálisis práctica bueno y tanto se ha elogiado y tanto se elogia el cerebro humano que estas críticas de Mosterín resultan muy oportunas y sobre todo una compensación pues saludable ante tanta excelsitud cerebral supuesta en las páginas 61 y 62 Mosterín se ocupa del budismo dice el budismo no es una ideología irracionalista sino una filosofía muy respetable y muy profunda no es una religión siquiera sin embargo el budismo hoy en día no puede ser admitido porque en el budismo se pensaba que nuestras vidas están regidas por lo que llamaban la rueda del samsara que es la rueda de las reencarnaciones de los nacimientos y las muertes todo esto es una problemática que para nosotros no tiene sentido porque nosotros no pensamos que vayamos a renacer cuando nos muramos nosotros perdón nuestros nosotros pensamos que de todas maneras nos vamos a morir bueno acercarse como se acerca Mosterín racionalmente al budismo me parece completamente desacertado yo no sé si Mosterín oyó campanas pero si las oyó con toda seguridad tocante al budismo pues no supo dónde si él tuviera conocimiento de una rama del budismo Mahayana que es el budismo Zen entonces vería que es imposible el acercamiento al Zen vía racional absolutamente imposible quienes hemos leído a Suzuki que ha sido para Occidente el divulgador y el intérprete principal del Zen quienes hemos leído a Suzuki hemos aprendido que una de las luchas constantes del Zen es su lucha contra el dualismo lógico contra un acercamiento racional o sea que acercarse al budismo y particularmente al Zen vía racional no tiene sentido eso es lo primero y lo segundo por qué menciona Mosterín solamente el samsara y entonces en qué quedan las cuatro nobles verdades el octuple sendero y el estado nirvánico que son tan importantes como el samsara o más importantes que el samsara no sé después otra cosa que no entiendo por qué el señor Mosterín al hablar del budismo usa el pretérito imperfecto dice se pensaba se creía como si el budismo fuese una profesión de fe extinta el budismo rige actualmente no sé por qué dice se pensaba se creía era ese pretérito imperfecto no entiendo bien después aquí hablando Mosterín los límites insuperables concernientes a lo que podemos hacer o saber hace algunas observaciones pertinentes por ejemplo dice que nunca podremos ir más deprisa que la luz aún más nunca podremos ir con la velocidad de la luz porque solamente pueden ir con esa velocidad las partículas que no tienen masa como los fotones pero no pueden ir con esa velocidad 300 mil kilómetros por segundo los neutrones los electrones y los protones de que estamos hechos nosotros entonces por eso estas realidades masivas no pueden viajar nosotros somos una realidad masiva no pueden viajar con la velocidad de la luz por lo tanto nunca podremos ir con la misma velocidad que la luz otro ejemplo cuando vemos a la galaxia Andrómeda lo que vemos es una realidad de hace 3 millones de años porque eso es lo que se demora la luz de Andrómeda en llegar al planeta Tierra entonces ni siquiera sabemos si existe todavía Andrómeda quizá hace 2 millones de años desapareció pero todavía se demorará un millón más en llegar la información de que ya desapareció son esas cosas ya esos límites insuperables y bueno es así pues ya no tiene vuelta a Dios en esto por ejemplo y en noticias de este orden hay varias de este orden Mosterín es muy remunerativo y realmente es muy informativo entonces ahí sí creo que es un contribuyente para quienes no tenemos grandes conocimientos de astronomía ni de matemática y él tiene esos conocimientos el problema es que no se ciñe a ciertos campos en los que sí tiene dominio y tiene digamos voz autorizada sino que a veces incursiona por otros campos donde no tiene voz autorizada como por ejemplo lo he mencionado ya es el caso del budismo cuando Mosterín habla del budismo entonces con toda sinceridad no sabe lo que dice bien vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos gracias